El Salvador se encuentra bajo una cuarentena domiciliaria desde el 21 de marzo que durará 30 días. Esta medida ha generado confusión entre la población que está pidiendo mayor claridad de los criterios para poder circular sin correr el riesgo de ser detenidas por las autoridades. Tan solo el primer día fueron capturadas más de 200 personas. Ya frente a este hecho, abogados se han manifestado en el sentido de que este tipo de sanciones pueden vulnerar derechos. Pese a la confusión reinante existente, he podido constatar que las familias están evitando salir de sus casas, hay pequeños y grandes negocios o comercios cerrados y calles desoladas. Esta situación no cabe duda que golpeará la economía familiar y frente a ello, el gobierno ha decidido dar una serie de beneficios económicos, entre los que resalta un bono de 300 dólares, sobre todo para aquellas familias de bajos recursos. En Honduras seguimos confinados en nuestros hogares y es que el gobierno ha extendido el toque de queda a raíz del aumento de casos positivos de COVID-19 que a la fecha superan los 30. Y es que el confinamiento y el hecho de que la suspensión de las garantías constitucionales se han dado por dos semanas, esto ha provocado que muchas personas ya se estén quedando sin alimentos. Desesperadas han salido este día a protestar a las calles de Tegucigalpa exigiendo al gobierno les dé raciones de comida. La respuesta de las autoridades es que a partir de mañana empezarán a distribuir aproximadamente unas 800 mil raciones de comida a las clases más vulnerables del país en todo el territorio nacional. Y dentro de todo este ambiente sombrío de desolación y de temor, una buena noticia es que la paciente cero, una mujer proveniente de España, ha dado a luz a una bebé en perfecto estado de salud. El gobierno de Nicaragua ha confirmado al menos dos casos de COVID-19 y asegura tener bajo vigilancia permanente a siete personas quienes estuvieron en contacto con el segundo caso confirmado. A pesar de que no ha dado a conocer ningún tipo de limitante en la movilidad pública ni la cancelación de eventos que ellos mismos están promoviendo, la ciudadanía ha tratado de mantenerse en una autocuarentena. Hay muchos negocios como centros comerciales, restaurantes, cines y colegios privados que han enviado a sus alumnos a mantenerse en sus hogares. La oposición ha hecho un llamado a la Organización de Estados Americanos y a otros organismos internacionales de salud para que presten atención a las medidas que el gobierno de Nicaragua está tomando. Al menos han decidido mantener más de dos mil actividades para los próximos días, actividades religiosas, actividades culturales y también actividades deportivas a quienes están promoviendo constantemente. Hay mucha preocupación e incertidumbre porque a pesar de que el gobierno da informe diario respecto a la situación del COVID-19, estas conferencias se dan a puerta cerrada a sólo medios de comunicación oficialistas y los medios de comunicación independientes no tenemos acceso a estas conferencias.